No podíamos empezar de otra manera con la protagonista de este fin de semana largo y festivo. La Virgen de Alarcos ha movilizado a miles de personas que no la han dejado sola ni un solo instante, desde que bajó de su ermita durante su estancia en la parroquia de San Pedro, en el caminar de regreso a su hogar. Tradición que se ha recuperado por fin este año en todo su esplendor. Están siendo días de muchas emociones, sentimientos que comparten los ciudareleños y las personas que han querido estar en la capital coincidiendo con esta fiesta. Y aunque sea día festivo en la capital, nosotros tenemos una cita con todos ustedes para contarles todo lo que ha ocurrido en Ciudad Real desde el viernes y hasta hoy. Vemos titulares y comenzamos. Bienvenidos. La noche blanca cervantina fue la antesala perfecta, un fin de semana repleto de actividades. El corazón de la ciudad latió con fuerza. Los ciudareleños salieron a la calle para disfrutar de esta fiesta. Hoy también les hablaremos del programa Tú me ayudas, yo te ayudo, uno de los recursos que ofrece el Centro Local de la Mujer a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Y este fin de semana hemos rememorado tiempos pasados gracias a Retro Real y a la quinta edición del cacharreo party. Han sido muchos los que se han animado a pasarse por el espacio joven. Vamos a empezar haciendo un repaso a los actos relacionados con la romería de Alarcos y como no podía ser de otra manera la primera parada, la tenemos que hacer en el momento en el que se inicia esta peregrinación desde la parroquia de San Pedro hasta la ermita. Han tenido que pasar dos años pero la espera ha merecido la pena. Miles de personas no han dejado pasar la oportunidad de volver a disfrutar de la romería de la Virgen de Alarcos. Ya desde la salida en la iglesia de San Pedro se palpaba un ambiente muy emocionante. De la mano de la Asociación de Dulcineas y Damas Manchegas partía el tradicional camino. Todos y todas tenían muchas ganas. Estupendamente. Esto estábamos deseando de que pasara y ya por fin ha pasado y estamos viviendo el día con mucha emoción y con mucha fe. Retomar esta actividad después del periodo de pandemia la ha hecho mucho más especial. La verdad es que se hace un poquito más especial. Como estáis viendo ahora mismo hay muchísima gente, siempre ha habido muchísima gente en esta romería pero yo creo que este año más. Fue un día para recuperar la identidad ciudadnaleña. Que han sido dos años de no poder acompañarla. Este es el tercer año que retomamos, que recuperamos nuestra tradición, nuestra esencia, nuestra identidad y bueno pues muy contenta como digo porque bueno pues los vecinos, las vecinas se echan a la calle y ese fervor que también se hace romería pues bueno pues es lo mejor que podemos tener. Llegados a la iglesia de Santo Tomás una riata de cinco mulas esperaba para retomar el testigo en la ruta. Allí la asociación de coros y danzas Nuestra Señora del Prado la recibía con música y baile. Bueno, no veas, no veas muchísimas ganas además. Una ilusión en cuanto que se llama a los grupos para invitarles para participar en nuestra festiva Astro Romería. De seguida una respuesta rápida y agradable a la gente con mucho gusto y con muchas ganas de participar. La siguiente parada tradicional es en las tierras de la Poblachuela donde los vecinos ofrecen su hospitalidad con migas y limonad a todos los fieles para reponer fuerzas. La Poblachuela siempre pone el trabajo en cuestión de la romería para hacer las migas, colabora con el Ayuntamiento de Ciudad Real y los huertanos como vez ponen su mejor intención en dar pues un aperitivo tanto con la limonada como con las migas a los romeros. La hermandad de la Virgen del Arcos vivió esta jornada con mucha ilusión. Ellos le piden a la Virgen seguridad para todos. Yo pediría lo primero a la paz mundial primero y segundo para mi zona no solamente Ciudad Real sino pues oyes que te hace yo todos los pueblos colindantes y para toda España yo pediría trabajo, trabajo y seguridad. Llegados al momento clave los chicos de Valverde toman el siguiente relevo. Con pasión, fuerza y rapidez suben el tramo más inclinado hasta llegar al destino final, al santuario de la Virgen del Arcos, donde una muchedumbre espera ansiosa. Es justo en ese momento donde comienza la música, los bailes y la fiesta al grito de ¡Viva la Virgen del Arcos! Un camino, como ven, no exento de emociones y con la Virgen ya en la ermita, las asociaciones, peñas y hermandades que se asentaron en el entorno agasajaron a los peregrinos con algo de comer y de beber para reponer fuerzas. La fiesta volvió a ser la protagonista de la romería de Alarcos. Uno de los aspectos más destacados desde que comenzó la pandemia es la vuelta a la normalidad entre los ciudarraleños. Ya en la parada de la Poblachuela reinaba un gran ambiente gracias a las tradicionales migas. Pues el mejor sitio, no podía ser otro que la Poblachuela y además la servidumbre que tienen, la hospitalidad y cómo no se acogen pues hace que todo sea más fácil y mejor. Sin embargo, el lugar donde más se reflejaba las ganas era en la ermita Nuestra Señora de Alarcos. Volvieron las Jaimas, donde los romeros celebran su fiesta. Allí, el sol y la diversión, después de dos años, se hacían notas desde el primer minuto. Pues ha sido estupendo, ha tenido muy buena acogida. Después de este parón de tiempo atrás a causa de la pandemia, pues se ha notado que la gente tenía ganas, así es que muy bien, muy buena. El público ha demostrado que era el momento perfecto. Bueno, yo creo que es algo que ya tocaba, es algo que necesitábamos todos y que se ha vivido estos días tanto en la noche blanca como ahora en la romería. Yo creo que la gente se está tirando mucho a las calles. Se calcula que más de 6.000 personas estuvieron realizando la romería, tanto desde el camino completo acompañando a la Virgen como disfrutando de la diversión en la ermita. Unas cifras altas muy positivas. Bueno, pues la verdad que es muy satisfactorio porque después de dos años de pandemia y dos años sin romería, bueno, pues la verdad que hubo un ambientazo, muchísima gente. Yo que he hecho el camino hemos venido con la Virgen, bastantes hermanos pandorgos, hemos visto más gente que nunca. Pues me parece genial, es una ilusión muy grande los ciudadarealeños. Tenemos muchísima devoción a la Virgen de Alarcos y el estar aquí hoy parece mentira. Después de dos años, acercarnos a la reja y no poder pasar. Nos parece un sueño. Durante todo el día, los ciudadareleños que pasaron por allí disfrutaron de su fiesta. Un claro ejemplo de que por fin hemos vuelto a la normalidad. Y les hablamos ahora de otra tradición que se festeja en Ciudad Real la víspera de la romería de Alarcos. Les hablo de la recepción oficial a los grupos participantes en el Festival Folclórico del mismo nombre. Víspera de la romería de la Virgen de Alarcos, se celebró el 23 Festival Folclórico del mismo nombre. A media tarde, los grupos participantes, Castilla de Cabezón de Pisuerga, Valladolid, la Asociación de Coros y Danzas de Granada, Virgen de las Viñas de Tomelloso y los Anfitriones, Nuestra Señora del Prado, intercambiaron bailes y regalos en el Museo López Villaseñor. Un patio manchego donde los haya para celebrar este encuentro de culturas y de tradiciones. Así lo puso de manifiesto la alcaldesa de Ciudad Prealeva, María Masías. Un entorno emblemático para la ciudad. Hernán Pérez del Pulgar, el llamado alcaide de las hazañas. Porque es una hazaña seguir, como ustedes siguen, promoviendo, divulgando la tradición, la raíz, la identidad de los pueblos a través del folclore. Bienvenida a una ciudad acogedora, a un corazón peninsular que estos días late con más fuerza. Los sierreleños festejan a una virgen a la que veneran. Y qué mejor, como dijo el presidente de la Asociación de Coros y Danzas, Nuestra Señora del Prado, que haga sajarla con música y bailes de tierras que se hermanan gracias a este festival. Tenemos una temperatura muy agradable para hacer lo que nos gusta y para hacer disfrutar a los que vienen porque les gusta. Que disfrutemos todos con nuestro público, nuestro público con nosotros, que pasemos una buena noche, nos divirtamos y mañana en la romería, pues qué decir, en honor de Nuestra Virgen del Arcos y lo mismo, a llevar el folclore por toda nuestra geografía. Embajadores todos que después de esta recepción oficial participaron en la ofrenda de flores a la Virgen del Arcos. Y después de esa ofrenda de flores en la parroquia de San Pedro y de las fotos oficiales para dejar constancia de este encuentro de culturas, los grupos participantes en este festival folclórico se subieron al escenario para deleitar a los sierreleños que acudieron a la Plaza Mayor. Todos disfrutamos con Castilla de cabezón de pisuerga, con la Asociación de Coros y Danzas de Granada, con Virgen de las Viñas de Tomelloso y por supuesto con los anfitriones, con nuestra Asociación de Coros y Danzas, Nuestra Señora del Prado. Y ahora sí, vamos a mostrarles cómo ha transcurrido esta última jornada festiva en Alarcos. A las 11 de la mañana asistíamos a la Eucaristía y posterior procesión alrededor de la ermita para finalizar con el relevo de hermano mayor. La ermita de Alarcos ha vuelto a ser el punto de encuentro para los sierreleños que han querido acompañar a la Virgen en su día. A las 11 de la mañana autoridades y fieles asistían a la solemne función religiosa oficiada por el sacerdote Pablo Martín, eucaristía en la que también ha participado el coro y rondalla de la hermandad de la Virgen de la Cabeza. Un fin de semana festivo que se ha vivido con mucha emoción. Y bueno, pues el ayuntamiento seguirá patrocinando y seguirá pues haciendo todo lo que tiene que hacer para apoyar esta romería que es tan identitaria de nuestra ciudad y como siempre decimos el apoyo y la colaboración con las tradiciones populares, con esa fe popular que se transmite de padres a hijos y que esto pues es ese legado que nos dejaron nuestros mayores. Sensaciones que comparte de una forma especial el presidente de la hermandad de la Virgen de Alarcos. Antonio Batista deja la presidencia después de 22 años ostentando este cargo. Hombre, sí ha sido especial por la sencilla razón de que hemos estado dos años sin romería, o sea, no ha habido dos romerías y entonces el cuerpo, como dicen, el cuerpo te lo pedía, ¿sabes? El cuerpo y la devoción y las cosas, pero vamos, muy contento porque ha salido todo muy bien gracias a Dios y entonces pues nada, es lo que esperábamos. Hasta que se celebren nuevas elecciones dentro de dos años, será Frasi López la que asuma esta responsabilidad como vicepresidenta de la hermandad, ¿qué es? Sí que queremos gente nueva, que vamos a entrar en la hermandad, queremos hacer cosas nuevas para el año que viene. Desde la hermandad y desde la Federación de Peñas esto no se puede perder y lo tenemos que recuperar, tenemos que recuperar el cerro con otras cosas nuevas. Terminada la función religiosa, la Virgen del Arco salía en procesión por el entorno de su ermita. Bendición de los campos, al son de la banda de música de Ciudad Real. Y como manda la tradición, los actos festivos terminan cuando se procede al cambio de hermano mayor. En esta ocasión es Chonsegura la que sucede a Juan Alba. Llevo muchos años, bueno, la hermandad que son ya 35 años, pues mucha ilusión, aparte de que yo con la Virgen del Arco, yo siempre les he dicho, estas tres hermanas que tengo, porque digo tres hermanas porque como son de la misma que es la Virgen del Prado, ella y la Virgen del Mayor Dolor, que son mis tres, que siempre, pues yo estoy contentísima que este año me haya tocado, efectivamente. Jornada especial también para la Asociación Dulcineas y Damas Manchegas de Ciudad Real. Hacemos 15 años y hemos pedido conmemorarlo en nuestra romería porque ya que ayer tuvimos el honor y el privilegio de sacar a la Virgen, pues hoy queríamos tener un agradecimiento con la hermandad que a bien ha tenido concedernos. Es un pequeño detalle de una jarrita, te la voy a enseñar porque, oye, conmemorativa. Enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias. Así terminan los actos festivos en honor a la Virgen del Arco, días de costumbres y de tradiciones. Y dejamos la romería del Arco y todos los actos festivos de estos días para hablarles de otras cuestiones. El viernes por la noche la ciudad brilló con luz propia. La Noche Blanca Cervantina movilizó a locales comerciales, a la hostelería, a compañías, asociaciones y a grupos y artistas de la capital principalmente para regalar a los sierraleños y a los visitantes una noche mágica. Vean. A la puesta de sol de este viernes 3 de junio, la ciudad se transformó y brilló con luz propia. Hay diferentes espacios y, bueno, las tiendas no se han respondido muy bien. Como decía, hay 120 comercios que se han adherido a la campaña. La hostelería creo que puede estar contenta hoy también, con lo cual creo que el éxito está garantizado hoy. La Noche Blanca Cervantina abrió las puertas de locales comerciales hasta la madrugada. Pues nada, nosotros esta noche en Peques tenemos el 20% de descuento en todos nuestros artículos. Siempre agudo, 92 años. Pues aquí estamos y mantenemos aquí nuestra clientela y muy contentos hoy experimentando con la Noche Blanca. ¿Os habéis sumado a esta iniciativa y contentos por lo que veo? Pues la verdad es que sí, estamos aquí disfrutando del día y a ver si se da bien la tarde-noche. En Pantís también hay descuentos en esta Noche Blanca. Hombre, por supuesto, vamos hasta las 10 de la noche y hacemos el 10% en las medias y el 20% en la lencería. Os espero y hay un detallito también, estaremos aquí. Los bares y restaurantes agasajaron a sus comensales con sus mejores viandas. ¿La hostelería también contenta con esta Noche Blanca? Sí, sí, se nota. Encima cayendo en viernes, pues mucho ambiente. Pues mira, nosotros aparte de ofrecer toda nuestra terraza, que yo creo que es la envidia de Ciudad Real, pues aparte esta noche con el tema de las copas vamos a hacer una pequeña promoción. Espectáculos de música y bailes en calles y plazas. El corazón de la ciudad latía con fuerza. Sí, la verdad es que sí, porque es una oportunidad para salir con los niños también. Y fuera de lo habitual, de las rutinas, la verdad es que está muy bien. Es fantástico, que sean todos los viernes igual. Pues sí, me encanta. Y me gusta que estén los niños, que estén todo el mundo. Me encanta un montón. Os agradecemos un montón que por lo menos hagáis vuestro trabajo. Una noche diferente que los ciudadaleños aprovecharon para dejarse llevar. Quedaron para tomar algo, para ir de compras y más de uno para bailar. ¿Os gusta que la ciudad esté animada? La verdad es que sí, que ya no se hacía falta. Después de dos años de pandemia, la gente se está animando mucho, porque hace mucha falta en la música, que se vea cultura afuera, en la calle. Noche ideal para hacer deporte. En la Plaza de la Constitución están las actividades deportivas, actividades tradicionales y de diversión. Sí, lo que hemos intentado hoy es mezclar un poquito actividades, tanto vía hinchables y vía tradicional, para que al final podamos jugar, tanto los mayores, pequeños, medianos, y un poquito conjugar actividades mucho más movidas, como el fútbol, con algunas como las chapas en las cuales puede jugar todo el mundo. Tenemos muchísimas ganas de pasarnos bien. Aquí vamos a dar todo hoy. ¿Qué te parece? ¿Cómo está la ciudad esta noche? Muy bonita, con mucha gente, mucho ánimo y mucho... Muy bien, muy bien, muy bien estamos. También hubo tiempo para conciliar. La ludoteca habilitada en el casino permitió a las familias disfrutar de la noche blanca cervantina. Miguel. ¿Y yo cómo me llamo? G. G. Ma. Ma. ¿Y qué haces aquí, Miguel? ¿Vas a jugar? Sí. ¿Vas a jugar? ¿Con quién has venido, Miguel? Con... ¿Tus amigos? Sí. Vale. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Jugar. Ludoteca con juegos para los más pequeños en esta noche blanca. Eso es, sí. Tenemos aquí a los niños para que los padres puedan disfrutar, dar una vuelta por la noche blanca y tengan a los niños aquí jugando y pasándolo bien. Noche cervantina de exposiciones y de conciertos en los museos. En familia, en el museo, esta noche cervantina, ¿qué más queremos? Muy bien, estamos muy ricamente aquí en este museo, se está fresquito, tenemos fotos, tenemos pintura y tenemos música. No podemos pedir más. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta el momento? El museo está muy bonito, tiene mucha arte. Una noche muy especial en un fin de semana largo y festivo, Noche Cervantina en Ciudad Real. Cambiamos de asunto el programa Tú me ayudas, yo te ayudo, está reportando importantes beneficios a mujeres víctimas de violencia de género. Un recurso más que ofrece el Centro Local de la Mujer a mujeres que quieren volver a caminar solas y sin miedo. Entre los servicios que la Consejalía de Igualdad a través del Centro Local de la Mujer pone a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género, está el programa denominado Tú me ayudas, yo te ayudo, con el que se busca recuperar su autoestima y confianza. Trabajamos de forma psicológica, actualmente en nuestra ciudad podemos tener unas 200 mujeres con órdenes de alejamiento, eso existe y bueno pues hay que seguir apoyándolo también y trabajándolo. Trabajamos por un lado esa concienciación y esa prevención y por otro lado trabajamos cuando sucede para ayudar a estas mujeres y que vuelvan a retomar su vida. El programa Tú me ayudas, yo te ayudo tiene una duración de 12 semanas. En una primera fase las víctimas participan en terapias de grupo para trabajar la parte emocional dañada por el maltrato. Toda la parte de gestión emocional, de todas las experiencias vividas dentro de una relación violenta y el futuro que les depara. Aparte de la gestión emocional, pues les hablamos de qué factores son las que les ha hecho el mantenimiento de no haber salido de esa relación violenta y bueno pues que lo que se pretende es fortalecerlas y convertirlas de víctimas a supervivientes. Analizados los perfiles de todas las participantes, un equipo se traslada, en este caso a la protectora, la bienvenida, para seleccionar a los cinco perros que van a acompañarlas durante las próximas semanas. Porque sean tranquilos, porque sean grandes, porque sean pequeños, dependiendo de las características que a ellas les gustan y las características de mano de la psicóloga y lo que hemos visto nosotros creemos que es el perro adecuado para ellas. En las sesiones de adiestramiento, las víctimas de violencia de género y sus perros se ayudan mutuamente. El futuro deparará si este es el inicio de una buena amistad. El perro tiene que ser, una vez que sale de la protectora, tiene que ser adoptado, no puede volver. Y nos vamos a centrar en que el estado emocional de los perros cambie también, al estar en las protectoras están muy nerviosos, soledad, no se encuentran... ...por muy bien que les cuiden allí, que les cuiden muy bien, no es un hogar. Entonces lo que queremos es que los perros que salgan de ahí tengan una familia, encuentren un hogar definitivo para ellos. Con el programa Tú me ayudas, yo te ayudo, la Consejalía de Igualdad y el Centro Local de la Mujer han permitido que 16 víctimas de violencia de género vuelvan a caminar sin miedo. Y cambiamos de asunto y les contamos qué ocurría este sábado en el Espacio Joven, quinta edición, que no quinto aniversario, de Retro Real Cacharreo Party. El Espacio Joven volvió a recibir a los apasionados de los juegos de toda la vida, esos con los que muchos y muchas empezaron a trastear con las nuevas tecnologías. Es algo que he hecho de toda la vida, desde pequeño, que a mí me parece una cosa cultural, una cosa que debería de prodigarse más, entre la juventud de ahora sobre todo. ¿Cuántas horas os tirabais jugando? Pues muchas, porque entonces era lo que había y bueno, pues era una alternativa al estudio, una forma de divertirnos. Quinta edición, que no quinto aniversario, del Cacharreo Party, reunión de usuarios y aficionados a la retroinformática de Ciudad Real, una cita a la que ya nos tienen acostumbrados, el equipo de Retro Real. Aunque está dirigido a aficionados, está dirigido también al público en general y por supuesto a los papás con los chicos, que los trae viendo por aquí jugando. Y es importante enseñarles un poco los orígenes de los videojuegos, los primeros videojuegos, los orígenes de la informática. Otras formas de entretenimiento, como tenéis este año los pinball, que no van a ver los chicos si no es porque los traemos en un evento así. Entonces, tanto un evento enfocado a aficionados como de divulgación hacia público en general. Y por supuesto, entre generaciones, intergeneracional. Padres con sus hijos, rememorando tiempos pasados, para echar más de una partida y para demostrar quién sigue estando al mando. Le llaman la atención los colores y los muñecos moviéndose, pero sí, esperemos que por lo menos sepa apreciar los videojuegos, como igual que su padre. Todos coinciden en que lo que ahora vemos como un trasto, otros lo consideran como auténticas joyas a las que a día de hoy se les puede sacar mucho partido. Son ordenadores que realmente fueron el origen de la informática que tenemos ahora. Deberíamos valorarlos y eran muy simples, por lo que también permitían aprender a niños o a quien quisiera aprender a programar, permitía aprender de una manera sencilla, desde la base, todo lo que es la informática de ahora. Un fin de semana como los de antaño. Bueno, pues porque de pequeña era la forma que teníamos de distraernos, porque nuestros padres acaparaban la televisión, cuando llegaba cierta hora ya no podíamos salir a la calle a jugar y cuando llegábamos a casar pues lo que hacíamos, la Game Boy, la Sega. Talleres, torneos, música, retro, lo que viene a ser un cacharreo party en toda regla. Y en deportes les tenemos que hablar de golf. Este domingo finalizó el segundo campeonato profesional de golf de la PGA de España en la modalidad de match play. El ganador absoluto fue David Salgado. Enhorabuena. Después de una semana de competición en el que el Club de Gol Ciudad Real ha celebrado la segunda edición del campeonato de la PGA de España en modalidad match play, llegaba el turno de la entrega de premios. En una final muy igualada, la victoria fue para el madrileño David Salgado, que está considerado una promesa del gol profesional en nuestro país. Bueno, al final el torneo ha sido muy divertido, es una modalidad diferente, que no se suele dar mucho en el mundo profesional y creo que esta sede es perfecta para ello, por el tipo de campo que es. Y nada, ha sido una semana increíble, la gente aquí del club se ha esforzado al máximo, había voluntarios, había público, que es de agradecer y nada, deseando que se vuelva a repetir durante muchos años más. El segundo lugar fue para el aracentano José Manuel Pardo. Tras esta semana de este deporte, que ha contado con un total de 71 profesionales, aún queda por delante el campeonato amateur y de esta forma cumplir con la quincena del trofeo Ciudad Real de golf. Bueno, una quincena de golf que yo creo que ha sido brutal para la ciudad, se nota muchísimo y agradecer encarecidamente el trabajo que hace Gol Ciudad Real para poner en valor todo este espacio y para que todo lo mejorcito del golf de todo el país haya estado aquí jugando. Y por lo que comentan, muy satisfechos del campo que tenemos. Seleccionar a Ciudad Real como sede y tener un campeonato de la PGA que está celebrando este año su 50 aniversario en la capital ha sido todo un impulso a nivel deportivo. Que se traigan este tipo de actividades, de campeonatos, en los que Ciudad Real se pone de referente, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Por tanto, no puedo mostrar más que mi orgullo y el privilegio de haber sido escogido sede para este campeonato de la PGA. Las instituciones han manifestado en la entrega de premios que se comprometen a seguir acogiendo más campeonatos e impulsar el deporte del golf en la capital. Es uno de los eventos deportivos más importantes que se van a celebrar en este 2022 en Ciudad Real Capital, en la provincia de Ciudad Real. Y yo creo que no me equivoco si aseguro de que es el torneo más importante de golf que se va a realizar en Castilla-La Mancha en este 2022. Por tanto, encantado de cómo se ha transcurrido el torneo. Desde el Club de Gol Ciudad Real, organizador de este campeonato, se mostraban muy satisfechos con el éxito de la edición. Aunque sea un mataero, hablando mal, porque nosotros estemos durante una semana y durante el tiempo anterior preparando todo esto, pero estamos dispuestos a hacerlo porque yo creo que es por bien del deporte, por bien del golf y también importante, por bien de la ciudad, que es lo que en definitiva se pretende. Una vez finalizado este evento con jugadores de renombre en el ámbito del golf profesional, desde el Club invitan a todos los ciudadeleños a que se acerquen a conocer esta modalidad deportiva, ya que recuerdan puede estar al alcance de todos. Y aunque todavía no hemos llegado al 40 de mayo, parece que el verano quiere ser protagonista antes de tiempo. Estamos en La Mancha y estos valores tan altos para nosotros es algo normal. El tiempo previsto para este martes es de cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin apenas cambios, teniendo 34 grados en las máximas y 18 como mínima. Para los próximos días en la capital seguiremos con jornadas de sol acompañado de nubes. Los termómetros subirán llegando a alcanzar las máximas, los 37 y las nocturnas se mantendrán por encima de los 20. La noche blanca cervantina fue la antesala perfecta, un fin de semana repleto de actividades. El corazón de la ciudad latió con fuerza. Los ciudadeleños salieron a la calle para disfrutar de la fiesta. Hoy también les hemos hablado del programa Tú me ayudas, yo te ayudo, uno de los recursos que ofrece el Centro Local de la Mujer a las mujeres víctimas de violencia de género. Y este fin de semana hemos rememorado tiempos pasados gracias a RetroReal y a la quinta edición del Cacharreo Party. Y no podíamos despedir este informativo especial de esta jornada festiva del 6 de junio. De otra manera, con música, con folclore, felicitando a todas las personas, asociaciones, peñas, hermandades, grupos, operarios municipales y ciudadeleños en general que han hecho posible que la romería de Alarcos haya sido posible. Y gracias a todos, a todos, disfruten de lo que queda de jornada. Nos vemos mañana en el mismo sitio y a la hora que ustedes quieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!